La pandemia del COVID-19 ha dejado grandes estragos económicos a nivel mundial y Aguascalientes no ha sido la excepción, puesto que negocios de todo tipo han tenido que sucumbir ante el cierre parcial de negocios y la poca afluencia de gente en los comercios locales. A pesar de la pandemia, comerciantes de la entidad aseguran que las ventas han ido a la alta por el día de muertos, incluso algunos de ellos se sienten confiados en que los problemas económicos pandémicos poco a poco empiezan a quedar de lado. Como estuvo anteriormente, ¿verdad? De que no había trabajo. Entonces, sí nos fue bien. Pero ahorita la gente ha respondido bastante bien. Me ha sorprendido, sobre todo las ventas, las personas. Aunque poco circulan, las personas, pero sí, sí consumen. No sé, a lo mejor estaban un poco, pues sí, estábamos. Estábamos un poco, pues ahora sí que restringidos en salir, en movernos, pero sí, sí, sí ha habido, ha habido mucha respuesta de las personas. Gracias a Dios. Respecto a años anteriores, los tianguistas reconocen que en las ventas poco a poco han llegado a su estado normal, aun cuando se han visto en complicaciones por conservar los precios, esperando que con el paso de los meses se puedan recuperar al 100%. Sí, sobre todo, y aunque los precios están un poquito, pues hemos tratado de mantener los precios, pero, híjole, también el incremento en las materias primas también ha pegado un poquito, sobre todo en los precios. Pero sí, sí, gracias a Dios, gracias a Dios, ha estado en aumento, pero sí, sí se responde a las personas. A pesar de lo, como lo que estamos pasando de la pandemia, este, sí, sí ha habido bastante movimiento en que vengan a visitarnos aquí, y sí ha habido ventas muy buenas, no como otros años, pero sí, sí hemos tenido de perdidos, sacamos la inversión, este, hablo por nosotros, ¿verdad? Que sí nos fue muy bien. Si bien, la venta en general ha aumentado significativamente, es el sector de la comida lo que más ha generado ingresos, siendo los comerciantes quienes reportan hasta una alza del 60%. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, reportó para Quiero Noticias, Jair García.